Hola si señores, aquí tenemos el análisis más completo de Duende Roja Awakening o Despertado en español Simplemente lo vamos a decir aquí, son unos datos que en el video corto, si no aquí se ve el video completo puedes ver mi versión corta Así que simplemente vamos a para allá 32, 30 y son 34 segundos de producción 32 y ya si tienes el partidario de Fio al máximo Te tumba 2 segundos de producción Tiene unas agallas muy buenas superando fácilmente los 120 Es una cantidad decente por cuerpo a cuerpo Además tiene bloqueo de proyectiles que también hice en otro video corto Sus ataques básicos poseen bloqueo de proyectiles Posee regeneración al evadir Posee anti-stun y la habilidad de anulación de la defensa Te pone en daño X Que recibes entre un 40 y un 50% más de daño Esto es los datos obvios Además de que tiene las resistencias de 20% a la bomba Y a la pistola Y es neutral Es neutral en lo último Una, bueno, no sé que me llevo aquí Ya se ha decidido Otro es un poquito más rápido pero también es una versión de lo corto El duende rojo es una de esas unidades que es un frogline O sea, es una unidad de tirar al frente O sea, de media batalla O sea, tirar a tu unidad chiquita Y después sigue él Actualmente los decks independientes juegan o con el pirata O sin unidades de inicio Y te tiran intimuladamente a Jin Y después de Jin Sale el duende rojo A hacer el tanque El duende rojo Es muy tanquero El duende rojo es el único problema Que tienes que instaquiliarlo Porque cuando te va de secura Y secura más que en la versión antigua En el MC antiguo Nosotros solo se curaba tanto Y además Cuando salió de ataque especial Se vendía En esta versión se vende menos Así que es mucho más difícil de matar Por eso se siente más tanque Que en la versión original Se siente más poderoso Porque tiene más frames de intangibilidad Y menos frames fijos En los que tú le puedas hacer daño A esta unidad Es una unidad que te digo Jode muchas unidades viejas Por la destrucción de proyectiles Con su ataque normal En lo que avanza Pero en sí Es más tanque Por el hecho de que evade Y va de secura Y va de secura Y es un ciclo constante Tienes que ptr un instaquilo O sea, cuando todo el daño se le acumule Y le meten entre todas las unidades Un solo golpe La pueden matar El problema es que los decks mixtos O En este caso Independientes Tienen que decir unidades Como Alma Que tiene evasión O en el caso de los mixtos Llevan a Dion Alma Sali Está bastante Joda la cosa Pero es de las mejores unidades del juego Claro que lo es Es de los mejores Froplines O sea Incluso puede decir Que no es un Fropline Es un tanque Literalmente Eso es la unidad La verdad La recomiendo Para muchas más situaciones Palmoistro Es muy bueno Porque te ayuda Para tanquear Es unidades que yo la verdad Digo Si o si Debes tener en tu deck La verdad Claro Hasta que tengas Lo más poderoso Que sería